¿De verdad? De verdad, de la buena. Vale. Así lo siento. Va seguro. Tú no te pares y no mires hacia abajo. ¿De cuál? Yo no miro. Yo no miro para abajo. Mira lo que pasa. Comparante con un bachón. ¡De verdad! ¡Me estoy mirando! ¡Bush! ¡Ya sabemos! ¡Bush! 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 no se pescasa no se pescasa no se pescasa si pescasa se pescasa es ¡Dame la mano! 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 ¡Suscríbete al canal!